Muy buenas, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Emilio Márquez en YouTube y la serie de vídeos un día en la oficina de Finisense. Hoy me he venido a hablar con los compañeros de trabajo y esta empresa de Fintech especializada en RoboAdvisor o gestión automatizada de inversiones y precisamente vamos a charlar durante los próximos minutos con Martín Huete, cofundador y consejero de Finisense. Muy buenas. Muy buenos días, encantado que estés por aquí. Te agradezco que haya aceptado esta entrevista para mis canales de YouTube y el concepto de RoboAdvisor me parecía muy interesante porque aplicando de una forma intensiva la tecnología precisamente a las finanzas, a las inversiones, podíamos conseguir muchísimos beneficios pero precisamente ese concepto que ha venido de Estados Unidos como los RoboAdvisor es una definición para el público, por favor. Bueno, esto que es el RoboAdvisor, que es la administración anglosajona, nosotros prefirimos llamarla gestión automatizada, no es más que el uso de las nuevas tecnologías para hacer fácil lo que la industria real de acción cree que es muy difícil, que es eso de ahorrar e invertir, es democratizar el acceso a la inversión, a los productos digamos más exitosos o de mejor rendimiento al público en general. Esto es digamos hacer fácil lo que parece que es muy difícil, que es eso de invertir. Con lo cual nos encontramos que habitualmente este tipo de servicio se ofrecía a través de bancas privadas, gestores, solo para grandes carteras y precisamente ahora sí conseguimos que perfiles de inversión de rango medio o rango de inversión más limitado si puedan conseguir las mismas seguridades, la misma confianza, el mismo acceso al mismo tipo de productos. Por ejemplo, hasta ahora en España digamos que la distribución de los fondos de inversión o en general de los puntos de inversión estaba en manos de las grandes redes bancarias. Casi el 80% de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones se venden a las redes bancarias. Las redes han impuesto sus modos y maneras de vender. Al final te venden lo que les interesa a ellos, creo que es el propio que te interesa a ti. Entonces claro, esta nueva explosión, digamos esta revolución digital aplicada al mundo de los servicios de inversión es hacer accesible cosas o productos, fondos índices en nuestro caso, o gestión pasiva que hasta ahora no existía en España porque a los bancos no les interesaba venderlos porque no tenían margen. Es tan sencilla como eso. Y un dato te ofrezco más. En Estados Unidos, casi el 35% de la industria de gestión de activos ya está en fondos índices o ETFs. En Europa estamos cercanos al 20%. En España no llegamos todavía en el 1% porque la redistribución no han querido vender este producto porque no tenían margen. Es tan sencilla como esto. Con lo cual nos encontramos dos claras tendencias. Primero, que el inversor va a aumentar el uso de fondos índices que tiene un margen inferior. Al tener ese margen inferior se entiende que es dinero que directamente repercute en el inversor. Hay una máxima segura. Una máxima segura es dinero que, vamos, uno que paga menos en comisiones es euro más de rentabilidad de su cartera. Aparte es una industria que piensa que en largo plazo solamente entre un 10 y un 15% de esos supuestos gestores guays o gestores activos va a tener su índice. Entonces, claro, las comisiones de gestión de esos fondos, claro, se acercan a unos 75% o 2%. Cuando los fondos índices en los que invierte CineCense, una comisión es de 15.25%. Esa diferencia de comisión, cuando al final los que pagan más no llegan al mismo sitio, pues es muy brutal. De hecho, nos encontramos que la sociedad española, a nivel de mi opinión, necesita una cierta desbancarización para plantear otras opciones. Precisamente, toda la amalgama y el universo de empresas fintech que están surgiendo, vienen precisamente a ofrecer nuevos servicios, nuevos productos que van a, precisamente, dar más opciones a los inversores. En el mundo de servicios financieros va a pasar como en las industrias, no como en el mundo de la prensa o de la música. La revolución digital va a explosionar todo lo existente. Va a ser un cambio más, que va a costar más, por dos razones. Por el, como yo termino siempre, el hashtag síndrome de estocolmo bancario, ¿no? Y también porque hoy por hoy, digamos, el dinero o la, quizás, a gente, bueno, gente conservadora o gente de mayor edad, que le cuesta asumir, digamos, esta nueva asignativa, ¿no? Pero las nuevas generaciones, está claro que van a apostar por esto, porque las empresas fintech, en nuestro caso CineCense, hacemos mucho más fácil, más claro, más transparente y más accesible lo que la banca hasta ahora ha tratado de disimular y hacerlo difícil. Entonces, claro, lógicamente el recorrido es inmenso, ¿no? Entonces, llegamos al momento de un día a la oficina de CineCense, os visito hoy, charlamos y ya hemos hablado fuera de cámara sobre el presente y futuro de CineCense, pero ¿qué planes tenéis? ¿Qué estáis trabajando en este momento? Bueno, nosotros llevamos ya un mes, perdón, un año y tres meses, ¿no? Digamos, con CineCense en el mercado. Ahora mismo tenemos tres productos, tenemos un plan de ahorro, que es fundamental en el seguro de ahorro, tenemos un plan de niños, también fundamental en el seguro de ahorros, tenemos plan de pensiones y ahora en las próximas dos semanas vamos a sacar nuestro propio producto, van a ser cestas de fondos de inversión, que le vamos a dar un plan de inversión, ¿no? Para que la gente que tenga fondos de inversión pueda repasar sus posiciones de esos fondos que les ha vendido la banca, ¿no? A, digamos, a estas cestas gestionadas basadas en la gestión pasiva y en fondos sin inicio. Espero que sea un éxito el nuevo producto de inversión. Y como conclusión, yo sacaría que el inversor debe plantearse que hay unas herramientas tecnológicas que le ofrecen una mayor libertad de opciones y, sobre todo, una reducción de intermediación y de costes, que eso es maximización de rentabilidad y que el mercado de nuevas opciones fintech como FiniSense es profundamente amplia y mucho más que vendrá. Porque esto de ahorrar o de invertir es mucho más sencillo de lo que la gente piensa, ¿no? Todo el mundo piensa que para invertir hay que ser un gran gurú, hay que estar pendiente de los periódicos, de las revistas, saber cuándo entrar o salir del mercado y eso es mentira, es basura, ¿no? Esto de ahorrar o invertir es simplemente tener un horizonte mayor a siete años, todos los meses poner la misma cantidad, es más, los meses que cada bolsa pones más. Es la única industria donde la gente no compra cuando está en el barco, ¿no? Pues cuando cada bolsa es genial, compra más barato, ¿no? Y, sobre todo, olvidas el ruido de los mercados, ¿no? No retagas a adivinar si está o no está. Entonces, esa es la manera, digamos, de conseguir tus objetivos de inversión. Tan sencillo como eso. Plantear el medio a largo plazo, ser muy constantes... Exacto. Y olvidas el ruido de los mercados de retagas a salir, ¿no? Y ahora es como este verano, verás el típico titular de expansión. Tien valores para protegerse las turbulencias este verano, ¿no? Nos hacen creer que ellos saben dónde hay que invertir y cuándo no. En realidad, nadie sabe. Pues los usuarios y seguidores de este mismo canal saben perfectamente que soy muy fan de la tecnología. Y la tecnología aplicada a finanzas e inversión puede ofrecer unas posibilidades increíbles. ¿Algún último detalle antes de terminar nuestra charla? Bueno, no, simplemente animar, ¿no? La gente, no solamente que pruebe, digamos, empresas como Finicen, ¿no? Que sea dentro del mundo de la fintech, ¿no? Que hay muchas empresas que le van a ofrecer servicios financieros de una manera mucho más clara, más transparente, más barata y más sencilla que le ofrece su banco tradicional, ¿no? Entonces, es un mundo con explorar, ¿no? Pues Martín, te agradezco inmensamente tu tiempo. Y a vosotros comentaros que si os ha gustado este vídeo, si tenéis preguntas, dejad vuestras propios comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Saludos.